Harry Kane extendió su contrato por seis años con el Tottenham. El centro delantero internacional inglés Harry Kane firmó un nuevo contrato por seis años con su actual club Tottenham, indicó este viernes el conjunto de la Premier League, que se aseguró mantener en sus filas a uno de los delanteros más pretendidos por los gigantes del fútbol europeo. Estamos felices de anunciar que Arroba Kane firmó un nuevo contrato de seis años con el club hasta 2024, anunciaron los Spurs en su cuenta oficial de Twitter, Avance Noticia al Día.